¿Cuántos tipos de estructura conoce usted? La estructura orgánica central y desconcentrada tiene los contenidos y los requerimientos técnicos necesarios para el diseño y rediseño de estructuras orgánicas por procesos. Serán establecidos en la norma técnica de diseño de estatuto orgánico de gestión por procesos que el Ministerio de Relaciones Laborales emita para el efecto. El dilema es evitar estructuras con exageradas actividades que detengan los procesos y, consecuentemente, los servicios de calidad que esperan recibir los ciudadanos. A la vez, es importante la libertad de acción, pero siempre alineada a los objetivos y resultados estratégicos institucionales. Identidad institucional se logra cuando una institución mejora, exige una mejor estructura institucional en la gestión pública, la misma que permite un mejor servicio al ciudadano a través de que su talento humano desafíe los retos día a día para servir al ciudadano con calidad y calidez, alcanzando los resultados más allá de la meta en la gestión por resultados de todos los puntos de servicio en el Ecuador. Las circunstancias exigen que cualquier tipo de estructura, e inclusive las desconcentradas, faciliten el encuentro entre el ciudadano y la institución, es decir, con sintonía para acercarnos más y más al mismo para satisfacerlo, explotando al máximo las sinergias que generan impactos notables con experiencias de servicio positivas e inolvidables. ¡Gracias! ¡Gracias!